Ya lo mandó. Pues mire, bien, el presidente no para y sigue trabajando intensamente. Hay unas declaraciones en el día de hoy de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que hizo una rendición de cuentas ayer, un acto en el que hablaba de las cosas que habían ocurrido después de que asumió el cargo de Procuradora General de la República. Y, como diría Luisín, parafraseando a Luisín, las cosas parecen a lo loco, pero no son a lo loco. Doña Miriam se manifestó por primera vez en favor de la modificación de la Constitución de la República. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que dice la prensa. Claro, no es lo que dice la prensa, pero doña Miriam comenzó a justificar la necesidad de que el cabeza o la cabeza del Ministerio Público no puede ser designado y quitado por decreto del Presidente de la República. Habló de la necesidad de la creación. Pero ella dice, Dani, que se puede hacer sin reforma constitucional. No. Sí, sí, sí. Lo que está planteando... Sería la creación de un ministerio de... De justicia. De justicia. Y si es un ministerio, ¿quién lo va a nombrar? El Presidente. Eso es lo que ella dice, que no sea el Presidente. No, no, no. Ella plantea, ella plantea sí eso. Pero el planteamiento de ella, y no quiero interrumpir tampoco tú. No, adelante, adelante. Muy puntualmente, pero no lo interrumpiste. El planteamiento de ella es que el Procurador General de la República debería tener la protección de la designación como la tienen. Puso el ejemplo del Banco Central, el profesor del Pueblo, Cámara de Cuentas. Hay un caso, Cámara de Cuentas, el profesor del Pueblo, que son nombrados por Congreso. Pero hay el caso del Banco Central, que es por el Presidente de la República, pero que está protegido por una ley que impide su remoción, que no es de libre remoción, como es, por ejemplo, Superintendente de Seguros, pero de valores o de pensiones, que también tienen esas protecciones. Ella apelaba más o menos a ese modelo. Lo que yo digo es que ella planteó la necesidad de modificar la Constitución de la República al momento en que ella quiere que la manera de escoger al Procurador General de la República sea la misma manera en que se escogen al defensor del pueblo y en que se escogen a los miembros de las altas cortes. Eso nada más no puede hacer la Constitución de la República y no está establecido la Constitución de ahora. Entonces, si lo que doña Miriam está planteando es eso, yo digo, ella apuesta a la modificación de la Constitución porque para hacer lo que ella desea hay que cambiar la Constitución. No hay de otra. Entonces, digo yo que eso no es lo loco porque ella finalmente está sintonizando con ese deseo del Presidente de la República que es el señor quien ha tenido a bien designarle en el cargo, un cargo que ella se ha ganado y que ella merece. Entonces, a partir de eso, ya solo no se queda como Oscar observaba el día pasado una cantidad de vocingleros que han sintonizado con esto, una cantidad de gente de la sociedad civil que están hablando de que hay que defender la modificación de la Constitución de la República, sino que un agente del conocimiento y del peso que puede tener doña Miriam también plantea la necesidad de que eso ocurra. Y curioso el caso porque en su caso, en su situación particular, valga la redundancia, ella es una mujer que uno supone, así ella lo dice y yo supongo que es cierto, que ella ejerce sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de narigoneo, la función de Procuradora General de la República. Yo me imagino, conociendo un poco lo que conozco de esa dama, que ella opera con un cierto nivel de libertad para las decisiones que adopta, que es un caso distinto, que puede ser un caso distinto al que hemos tenido como experiencia de gente que ejerce la Procuraduría con un nivel de dependencia muy marcado. Entonces, a partir de este planteamiento, creo que esa parte el gobierno ha ido buscando y lo está consiguiendo cohesión para defender la propuesta del presidente que va, como comentábamos ayer aquí, a insistir en esa dirección de modificar la Constitución. Pero fíjese que ella, lo que no sé es por qué la prensa hoy, o sea, no hace referencia al tema como de manera directa, aunque ella en su discurso, cuando me puse a verlo, es lo que, o sea, debe ser la, es la primera vez que se refiere a este aspecto, o sea, de esa reforma a la Constitución coincidiendo o apoyando la idea del presidente de la República, o sea, el presidente Luis Abinader. Pero fíjese que ella hace un, o sea, como que se detiene un punto de hablar de la, o sea, como que este presidente haya nombrado la procuradora y de que se hable del Ministerio Público Independiente, o sea, de esa modificación a la Constitución, ella hace un punto para decir, bueno, pero este Ministerio Público es independiente, o sea, ella hace la, hace la anotación, o sea, como diciendo, nosotros no hemos recibido presión o peticiones del ejecutivo, en este caso el presidente de la República, que es quien hace, quien ha hecho la designación de la magistrada Miriam Germán y de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, o sea, eso me llamó la atención, ella hace como, o sea, detiene en ese punto a decir, o sea, a confirmar la independencia de este Ministerio Público, donde vuelvo y digo que, bueno, si, si ha sido así, entonces no me cuadra la modificación de la Constitución para lograr esto, porque aún haciéndolo el presidente de la República, o sea, ella insiste en decir que es un Ministerio Público Independiente, entonces, ¿por qué habría que modificar la Constitución de la República si aún como se ha hecho como está, ella justifica que es un, que lo es, o sea, y se ha hecho como está la Constitución actualmente, o sea, que al final no es un tema de que lo haga el quien ejerza en este momento, en esa ocasión, la Presidencia de la República, sino que al final es un tema del trabajo que haga y la aplicación de la Constitución y de las leyes que haga el que sea designado en cualquier circunstancia, o sea, en cualquier momento de gestión, de gestión de gobierno, pero eso sí, me extraña que la prensa no lo haya como tomado por ahí, o sea, de la, de que sí, de que ella está de acuerdo con el presidente de la República y se ha hablado más como en sentido general de la rendición de cuentas y de lo que trabaja el Ministerio Público, pero como que no se ha, no se tomó por ahí el tema y que creo que es la noticia principal. En el campo de nosotros dicen malmente, porque usted imagina que el Ministerio Público, la jefa del Ministerio Público, diga que ellos no son independientes. O sea, ella dijo, es correcto, tenía que decir lo que dijo y entendible. Mira, yo que, como tú me apuntes, he estado observando la coreografía en el entorno de la intención del presidente y del gobierno de modificar la Constitución. Cuando vi estas declaraciones de doña Miriam, pensé que venían en esa dirección, más abiertamente. Yo no digo que no vayan, que no sean parte de alguna forma de un soporte a la idea del presidente y a la apuesta que ha hecho el gobierno de la modificación constitucional. Pero yo creo que ella no se marca tanto como alguna gente interpreta. Y yo respeto las interpretaciones, eso es libre. Yo creo que ella se manejó por los bordes con mucha habilidad. De hecho, ella reivindica la independencia del Ministerio Público no solamente por ella. Ella apela a la ley orgánica del Ministerio Público, al Estatuto del Ministerio Público, donde emanan las independencias que tienen hoy ellos. Porque hablan de que no hay injerencia. Y la ley ya se lo establece. Y ella lo resalta. Dice que no hay, digamos que el Estatuto del Ministerio Público, dice, lo voy a buscar, el acceso, ok. Ella habla aquí del ejercicio institucional, autónomo e independiente, como manda la Constitución y la ley orgánica que nos rige. Porque es que la independencia del Ministerio Público, y eso lo ha planteado el PLD en el documento que presentó, y lo ha planteado el doctor Manuel Fernández con insistencia desde hace tiempo, emana de la Constitución y la ley orgánica. Y aquí lo hemos dicho, señor, el Presidente de la República no puede intervenir por ley. Nadie puede intervenir en una investigación por ley. Para que se haga de otra cosa. Eso puede hacer, aquí podemos nombrar a un Tribunal Constitucional, por ejemplo, y que aquí tenga un Presidente con un teléfono y no llame a un Presidente de un TC. Ahora, la ley establece que no lo puede hacer. Y el Presidente de la República, y aquí lo hemos dicho varias veces, puede nombrar, además del Procurador General de la República, ocho fiscales de adjunto. Ocho, y ya. Todo el reto de los fiscales, desde el fiscalizador, en una provincia, hasta el adjunto X, lo nombra el Consejo Nacional del Ministerio Público, que está formado por sus pares, por el Ministerio Público. Eso está dispuesto por la ley. Entonces, ¿qué es lo que plantea en el fondo aquí la doctora Germán? Y yo comparto en gran medida su planteamiento. Pues aquí lo hemos dicho. La creación de un Ministerio de Justicia, que separe las funciones administrativas asignadas hoy a la Procuraduría General de la República, que no tienen que ver con persecución penal, ni con investigación. La administración de las cárceles. Las cárceles, el INACIF, por ejemplo. Y que el Ministerio se concentre en la investigación. Y que la Procuraduría sea una fiscalía general, concentrada, única y exclusivamente, en la investigación penal. Y dice ella, algo que es verdad, para eso no hace falta modificar la Constitución. Dice ella, lo dijo a sí misma. Lo dice Dona. Para eso no. Pero sí para lo que plantea. Con respecto a lo otro. Voy. Porque ella no lo dice tampoco así. Ella dice, para eso, lo planteamos correctamente, no hace falta modificar la Constitución. Y dice lo siguiente. Lo malo es, y vuelvo al ejemplo, que el presidente, que cuando se designe un funcionario, el Procurador no cuente con la protección de que no sea destituido. Y ella lo plantea a sí mismo. O sea, y quiero ver si lo encuentro textualmente. Ok. Dice, ok, dice a sí mismo. Esos aspectos que señalaba hace un momento, esos aspectos que ella propone traspasarle a un Ministerio de Justicia, son de libre configuración legislativa. Es decir, que no han sido retenidos por la Constitución como competencia del Ministerio Público. Ok. Entonces, se refiere a lo otro, dice. Dijo que pese a los avances en materia de fortalecimiento institucional, sin embargo, constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia, no la designación, ¿eh? No, permanencia. Para la permanencia en el cargo por un plazo determinado. Contrario a lo que sucede con otros órganos constitucionales, como el Banco Central, la Cámara de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Pero fíjense, ella habla de permanencia. Ella no se va a la designación. Habla de la permanencia. Entonces, por eso le digo, ella, de alguna forma, bordea el tema con mucha inteligencia. Pero ella no se sube al barco de la reforma constitucional. No. Y así plantea. Al contrario, se detiene. Ella se detiene. No voy a decir que la enfrenta, pero ella da un mecanismo que son los... Por ejemplo, lo que ella plantea es mucho de lo que ha planteado en República Dominicana. Muchos sectores que han estado discutiendo y aportando a este debate que han dicho, no hace falta reformar la constitución. Esto que se está planteando se puede hacer sin tener que modificar la constitución, apoyando que se haga. Y en el entendido de que hay una dificultad del pacto político, han dicho, pero vamos a modificar las leyes. Se puede hacer. Y al final, en eso que ella se está montando, ella se maneja con mucho cuidado ahí. Y vuelvo y reitero, ella usa dos ejemplos que no son los correctos para lo que ella está planteando. Si ella plantea Banco Central, debió eso tal vez adicionar el superintendente de pensiones o de valores. Pero usa dos ejemplos que no es en el caso del Banco Central que la designación del presidente. Hay dos casos que lo nombra el Congreso. Fíjate que ni siquiera pone el caso de... Ella no se asemeja a la Alta Corte. Ella usa defensor del pueblo y cámara de cuentas. Ella no menciona en ningún momento la Suprema o el TC o el Constitucional. Ella no refiere a designaciones del tipo del Consejo Nacional de la Administratura. Es un discurso bien pensado. Es un discurso bien pensado. Es un discurso bien pensado. Y yo lo busqué con lupa porque yo estaba viendo la coreografía y yo pensé que venía por ahí. Yo lo vi anoche y me detuve en eso de la Constitución. Yo insisto en mi planteamiento y en mi visión y le voy a leer algo de lo que ella dijo. Al margen de si se realiza o no una reforma a la Constitución para evitar que el presidente de la República sea quien designe al Procurador General de la República, ella está planteando eso, lo del fortalecimiento de la figura del Procurador y quitarle poder a la Procuraduría. Es decir, si ella no quiere que sea el presidente y ella no lo quiere, así lo plantea, que nombre al Procurador, entonces tenemos que modificar la Constitución. ¿Cómo le buscamos la vuelta? Yo voy más lejos de lo completo. Ella dice, independientemente si se reforma a la Constitución o no, nosotros vamos a seguir trabajando en esta dirección. Ella va trabajando, pero lo que ella no quiere es que el presidente sea el que designe al Procurador y que el presidente sea lo que... Ella dice, independientemente y se reforma para eso. Es lo que ella está diciendo. Ella está diciendo, yo pongo el ejemplo, independientemente de que yo vaya o no para San Juan de la Maguera lléname el tanque del vehículo. Al final, lléname el tanque del vehículo, yo vaya o no vaya a San Juan. Ella no está diciendo que hay que ir a San Juan. El planteamiento de ella es que ella quiere que la figura del Procurador se designe de la manera y por un tiempo específico. Ella no quiere que dependa de un decreto. Ella quisiera que eso sea como ocurre con las altas cortes, que sea como es el Defensor del Pueblo. La figura de las altas cortes y la figura del Defensor del Pueblo se estableció en la Constitución del 2010 y para que eso cambie, porque aquí pudiéramos fortalecer el Ministerio Público a partir de lo que establece la ley. Bien, pero no podemos cambiar la manera, la ley actual, lo que tenemos como legislación, no permite la designación de un Procurador General de la República. Eso es potestativo del Presidente. El Presidente lo quita y lo pone cuando quiera. mañana me pone a mí, si quiere. Solo hay que ser abogado. Entonces, el Presidente de la República tiene esa facultad y claro, ella de manera muy delicada porque a ella no le corresponde y ella lo sabe, doña Miriam es una veterana, de manera muy delicada, de manera muy fina, ella no entra directamente en eso y no debe entrar. Pero evidentemente que ella entiende que ese esquema debe ser cambiado. Hay un planteamiento el que hace el PRM, el que hace el gobierno y la parte jurídica de la Presidencia de la República para la designación de un Ministro de Justicia por un periodo de seis años. ¿Por qué el periodo de seis años? Para que no coincida necesariamente con un periodo de gobierno que es de cuatro. Hay gente que entiende que el Presidente quisiera dejar designado a un Ministro de Justicia, a un Procurador General de la República porque en lo que va y viene el asunto hay que nombrarlo hasta que después se investiga o se establece el procedimiento para su designación. El que venga, el otro, ¿verdad? Que es un tema que eso le genera preocupación a los partidos políticos de oposición que se han opuesto a la posibilidad de modificar la Constitución para tratar estos asuntos. Pero en fin, seguiremos hablando de eso, veremos más cosas, se va a insistir en eso, yo no sé cómo se va a dar la consulta popular, no tengo la información de cómo esto se va a manejar, pero el gobierno ya ha dejado establecido claramente que va a ir a la consulta para tratar este asunto. Bueno, estamos tratando de tener una conexión con Ucrania de nuevo hoy, con Sara Rincón, yo no estoy llamando a la conexión, estoy diciendo que estamos tratando de hacerlo, Hugo que se tomó la pastilla y tú también tomate otra, tranquilo. Estoy diciendo que estamos tratando de conectar la conexión alusándole a la gente, alusándole a la... un saludo.